Es especial, tu sonrisa es la más hermosa que he visto en el mundo No quisiera entregarte nunca a alguien más, mi amado hermano Al igual que el sol, tu sonrisa llega a iluminar mi mundo como si fuera un milagro Demasiado bello para mí, mi corazón correrá, ¿acaso será amor? Tendrá que todos gritan un conflicto, incluso pelearé contra el destino Porque desde que yo te pude conocer, me enamoré perdidamente Aunque el mundo gire hoy sin parar, ella seamos familia Yo siempre buscaré tu gran amor, alcanzar hasta poder enamorar Porque ya eres alguien demasiado especial dentro de este corazón Y nunca querré verte junto a alguien más, mi amado hermano Remember the feelings, remember the day My stone heart was breaking, my love ran away This moment I knew I would be someone else My love turned around and I failed Be my bad boy, be my man, be my weekend lover, but don't be my friend You can be my bad boy, but understand that I don't need you in my life again Won't you be my bad boy, be my man, be my weekend lover, but don't be my friend You can be my bad boy, but understand that I don't need you again No, I don't need you again No, I don't need you again No, I don't need you again This is a bad boy No, I don't need you again 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 Sin embargo, el trafonario no puede hacer nada Ese el mejor no es mi真ito E Election tiempo, ¿no? 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 ¿Y lo has dado cuenta? Llega el pulgar, la lluvia ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. 우리 남긴 추억이 막힌 우연도 망가진 서로 앞에서는 무의미하겠지. Oh, 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 oh Un pequeño incendio nací en el fondo de mi corazón Encendiendo en mí una llama ardiente de pura pasión Cerca de tu boca como una mariposa volaré Sobre ti he caído y de tu esencia probaré Permitiendo nuestras manos enlazar Con pasión tus labios quiero besar Y lo nuestro no se puede perdonar Dime por qué nos quieren separar De tu cariño lléname Everybody on the right Everybody on the right Everybody 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 in the house Say la 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 No, 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 no. Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Te lo amé más arquecer. Me voy a dejar un hombre como una gran mãe. Me siento risos. No, 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 no. Que luz traje de mi se zoomando. Baby say yes, baby say. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!